Para quienes vivimos el momento del audiocassette, la verdad es que les dimos batalla. Siendo el único medio personalizable de audio portable, que además era de alta fidelidad, demostró su resistencia con el trato más hostil que uno pudiera imaginar. Y aunque hubo bajas por el calor, rotura y otros daños, los que sobrevivieron siguen sonando casi como el primer día de su compra o grabación. Los fabricantes afirman que una cinta de audio tiene una vida definida por la retentividad magnética, la cual estaba delimitada alrededor de los 30 años. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos cintas que superan esa edad y siguen compartiendo sus legados sin menoscabo alguno. Aunque no lo parezca, los cassettes de audio son artículos de ingeniería de alta precisión, aparentemente indestructibles en muchos sentidos gracias a su carcasa, pero en realidad la cinta magnética que protege esta carcasa tiene sus debilidades y requiere de cuidados específicos para mantener su calidad a lo largo de su vida. Para poder asimilar los cuidados que requiere, primero debemos de familiarizarnos con la cinta de audio. La cinta de audio es una cinta a base de poliéster de 20 micras de grosor, recubierta de una fórmula magnética de alrededor de 5 micras. Una micra es la millonésima parte de un metro y la milésima parte de un milímetro. Esto es para las cintas de 60 minutos o menos porque las de mayor tiempo utilizan una base más delgada. Como referencia, para poder percibir estos tamaños, un cabello humano de un hombre adulto mide en promedio 90 micras de grosor. A partir de esto puedes visualizar que la pista magnética es verdaderamente delgada y por lo mismo el cabezal necesita de un contacto perfecto para poder leer los pulsos magnéticos. Una separación de media micra entre el cabezal y la cinta causa una pérdida de 12 decibeles, reduciendo la puntu de la señal aproximadamente a una cuarta parte de lo que debería de ser. Así pues, aún una partícula de humo puede provocar pérdida en el sonido, al igual que una huella dactilar y ya ni que decir del polvo o el moho tan popular en las cintas guardadas en malas condiciones ambientales. En muchos casos, la variación del volumen está relacionada con suciedad en la cinta. Dicho lo anterior, ya comienzan a verse algunos de los enemigos más comunes de las cintas y los cuidados más obvios que requieren. Así pues, vamos identificando los cuidados que requiere una cinta de audio de alta fidelidad. El primer cuidado es mantener la cinta regresada en uno de sus carretes. Las cintas de audio tienen cinta guía en los extremos que es más resistente y sirve para proteger la cinta en el carrete, además de que es insensible a la manipulación accidental con los dedos y a la mayoría de los factores ambientales. Segundo, utilizar lendamientes limpios, libres de aerosoles, vapores y polvo. Cualquier residuo o depósito en la cinta alterará la calidad del sonido. Tercero, almacenar las cintas de forma vertical, ya sea en el lomo o el costado, como si fueran libros, para que los carretes sean soportados por sus cubos y no el carrete y la cinta por la suspensión del casete, ya que el dejarlos acostados se puede dañar la cinta e invariablemente la suspensión, provocando que la cinta se atore, varíe su velocidad, se te detenga y en el peor de los casos se enrede en el mecanismo de la casetera. Después de un periodo largo de almacenamiento, es recomendable recorrer la totalidad de la cinta de un lado a otro un par de veces. Si la cinta está almacenada, es recomendable hacer esto al menos cada tres años. Quinto, evitar caídas y golpes fuertes que pueden dañar, desviar o romper alguna guía de la cinta en el casete y con eso perdería alineación, provocando que el embobinado sea irregular y las orillas se maltraten, o peor aún, que la cinta se salga por completo de su ruta y se dañe irremediablemente. También es aplicable a embobinados manuales que aplican torque irregularmente dando jalones a la cinta. La cinta se corta en medidas precisas con bordes lisos, rectos y continuos. Estas cualidades deben de ser preservadas para obtener el mejor desempeño de la cinta, ya que la mayoría de las caseteras utilizan esos bordes para guiarla a través de los componentes de los mecanismos de arrastre y lectura. Si se nota un embobinado irregular en el carrete, es recomendable reembobinarlo para que quede alineado. En caso de persistir la situación, revisar la suspensión, las guías y los rodillos tanto en el casete como en la casetera. De ser necesario, reemplazar la carcasa completa o copiar el contenido de la cinta, ya que este daño es progresivo. Si el borde de la cinta tiene alguna sección cortada, abollada, doblada o estirada, la cabeza de reproducción no seguirá adecuadamente la señal grabada. De manera similar, en la casetera los rodillos y componentes doblados o pellizcados deben de reemplazarse rápidamente antes de que produzcan daños significativos en el borde o el cuerpo de la cinta. 6. Mantener la cinta lejos de campos magnéticos, no apilarlas sobre equipos, mantenerlas alejadas de hornos de microondas, lámparas de balastra, teléfonos celulares, bocinas grandes y o sin sello magnético, etc. Si bien los arcos detectores de metal no pueden afectar las cintas, los detectores manuales sí. Como referencia, toda forma de radiación que afecte a la salud, afecta a la cinta. Dependiendo del tipo, puede alterar la cinta con una simple impresión magnética, que es que en los silencios se escucha el otro lado de la cinta al revés, los zumbidos inducidos de baja o alta frecuencia y en los peores casos el borrado parcial o total del contenido de la cinta. Lo más lamentable es que ninguna de estas afectaciones tiene reparación. 7. Almacenarlas en lugares frescos, secos y fuera del alcance de la luz solar. El problema con la luz solar, además de que degrada la calidad de las portadas y el arte, es el calentamiento excesivo del cassette que puede resultar en una deformación del mismo, además de que la cinta se expande irregularmente pudiendo provocar la separación de la formulación magnética de la cinta base o provocar una variación de tono durante la reproducción. 8. Evitar exponer las cintas a cambios bruscos de temperatura. Si la variación de la temperatura entre el lugar de almacenamiento y el de operación es superior a 8 grados centígrados, permitir que se aclimaten por 4 horas por cada 10 grados de diferencia. 9. Regrese los cassettes o cintas a sus respectivas cajas cuando no estén en uso. Para las cintas de carrete abierto, utilice collarines de protección en la medida de lo posible. 10. No tocar con los dedos la cinta o sus ejes. En caso de ser necesario hay que utilizar guantes que no produzcan pelusa. 11. Corte las partes dañadas de la cinta y no utilice cintas dañadas. 12. No utilizar cintas adhesivas de uso general para reparar cintas, como se los fan adhesivo o cintas cocha que son muy gruesos y dejan residuos que a la larga dañan más la cinta. 13. Descarte cintas con rayones o cualquier daño en la superficie que provoque la liberación significativa de residuos en la ruta de la cinta en la casetera. 14. Revise regularmente el cojinete del cassette. El cojinete es el que garantiza un buen contacto entre la cinta y el cabezal. Si este está desprendido, torcido, incompleto o faltante, no solo se escuchará mal la cinta, sino que en casos graves puede rayarla, arrugarla y hasta cortarla. De ser necesario, reemplácelo. 15. Minimize el manejo del cassette. 16. Limpie la ruta de la cinta en las caseteras en los tiempos sugeridos por el fabricante. 17. Si va a reutilizar la cinta, es recomendable borrarla antes. 18. Una recomendación general es utilizar las cintas en una casetera que tenga sistema anti-rolling o anti-enredado de cinta que previene que la cinta se enrede en el cabrestante y el rodillo. Una manera de saber si el equipo tiene esa funcionalidad es poniéndola a reproducir y deteniendo el eje que embobina la cinta en el carrete. Si el equipo se detiene o cambia de sentido en los autos reversibles, es anti-enredado. Estas son en su mayoría las recomendaciones de Ampex para el cuidado y manejo de cintas magnéticas. A continuación, en los comentarios dejaré los vínculos a los tutoriales, a los procedimientos correctivos para algunos de los problemas que he descrito aquí, en caso de que te sean de interés. Sin más para este video, agradezco tu visita y si te gustó, no está de más un pulgar arriba y compartirlo. Dudas y demás expresiones son bienvenidas en las cajas de comentarios. Hasta la próxima.